Estamos cerca del final del LEMC 2013 en Nueva York Y finalmente estoy con los chicos que vamos a ver El vestuario Ok, nosotros utilizamos máscara obviamente para conservar nuestra identidad Pero la realidad del caso es que nosotros somos puertorriqueños con ganas de ser escuchados Entonces estamos aportando lo que es al mundo latinoamericano Que Puerto Rico ya tiene su propia cumbia ¿Su propia qué? Cumbia, cumbia ¿Cómo se combina con la música típica puertorriqueña que no es cumbia? Porque claro, nosotros hablamos español obviamente Entonces todos los países latinoamericanos tienen su propia cumbia O sea, cada cual tiene su estilo diferente Colombiana, mexicana Exacto, la villera, la solidera ¿Qué sucede? Nosotros obviamente, el caballero aquí, el señor Bizarro es colombiano Y nosotros pues obviamente hemos viajado a Latinoamérica Y pues nos contagiamos con el sonido y con el ritmo Y queríamos aportar al movimiento, ¿no? Con mucho respeto, utilizando también elementos de salsa, un sazón diferente Y pues tratamos de hacer eso mismo, una mezcla de sonidos Para poder hacer lo que es los chinchillos del Caribe Y amigos, ¿ustedes de qué cantan? ¿Los temas? Sí Ok, los temas de los chinchillos del Caribe Puede ser un tema social, puede ser un tema bailable, puede ser un desamor Pero mayormente es cachondeo ¿Cachondeo? ¡Oh! A ver, ¿pueden mostrarnos alguno de los pasos que hacen en el escenario? Ok, pasitos, nosotras veces, ¿cómo es que hacemos para acá? Una, dos, tres Algo hace algo así, pero yo no bailo mucho Señor Calavera, que no está presente ahora mismo, pues es el que se menea siempre en los shows ¿Y ustedes qué hacen en la banda? Soy el guitarrista Soy uno de los cantantes Chinchillos del Caribe ¿Te canto algo? Sí Hoy salgo para la calle y no me pueden parar Hasta la Casa Blanca, te lo juro, va a temblar Toda la Palestina no me va a escuchar No me van a parar, no me pueden parar ¡Qué bueno! ¿Dónde podemos encontrar su música? Ok, loschinchillosdelcaribe.com Ahí pueden conseguir todo nuestro Twitter Aroba loschinchillos Instagram, loschinchillosdelcaribe completido Y nada, ahí lo pueden conseguir ¿Qué son chinchillos? Loschinchillos son este animal pequeño Y ese es el nombre de... Como ves, somos pequeños, no somos muy altos Pequeños pero sabrosos, del Caribe Pequeños y pelús, pero... Pequeños y pelús Ok, me pudiera mandar un saludo a Gozamos Y quizás hacerlo con uno de sus pasos de nuevo Claro, un saludo a Gozamos de parte de loschinchillos del Caribe de Puerto Rico No me pueden parar, no me pueden parar No me pueden parar, no lo pueden parar Loschinchillos del Caribe ¡Wow! ¡Yep! ¡Gracias! ¡Gracias!